Buenos días, mirad, hoy voy a hacer una cosa que es muy sencilla, que son unos filetes de lomo, mirad, los tengo aquí Lo voy a hacer con relleno de queso, ¿vale? Mira, esto está muy bien, mira, porque es sencillo, mira, tú lo compras Sacas y se hace en 10 minutitos y espectacularmente, ¿vale? En 15 minutos lo tenéis apañado y está bueno, ¿vale? Mirad, yo lo pongo así, así, venga, mira, ahí, voy a coger del centro porque son más grandecitos, ¿sabes? Mira, esto al horno y ahora os digo el resto, ¿vale? Mira, esto es 6, ¿vale? Mira, voy a contar un chiste Ahora a las 10 y media de la mañana, 11 menos 20, os voy a contar un chiste que yo ayer me meaba de risa, ¿sabes? Dice que se asoma uno por la ventana y le dice, como te dé una hostia, dice, vamos a morir los dos Tú por la hostia, dice, y yo por la onda expansiva No sé si os habrá gustado, es malo o no malo, depende cómo lo cojáis Mira, 4 y 5 Y eso lo congelo hoy un día para cenar, así te haces un bocadillo de cinta de lomo con una rodajita de tomate y queso de este Y ha cenado fenomenal Una pieza de fruta Y a dormir Y duermes como un chavalín, ¿sabes? Después de estar toda mi vida Y conseguir respeto entre los sabios Esto no os preocupéis porque está así pegadito con la mañana Mirad, yo ahora le cojo, mi adorno lo tengo ya en marcha Calentito Y mirad, he hecho una gotita de aceite de oliva, así Una gotita ¿Vale? Y está ¿Vale? Ya tengo aquí un poquito de orégano ¿Vale? Entonces le he hecho un poquito de orégano Esto, junto con el queso fundido Ahora al horno Se queda espectacular No lo voy a enseñar Yo, mirad como se ha quedado Os lo voy a enseñar como se ha quedado Os lo voy a meter al horno Y ya está Y podéis imaginar Cuando esté esta cara ya Que veis que está hecha No muy pasada Le dais la vuelta Y al horno otra vez Y ya está Y así que nada Bueno, pues nada Un beso a todos y a todas